Cuando termina un amor Un vacío en la cabeza y no comprendes nada Y no te bastan los amigos y no te bastan ya los sueños No te basta una sonrisa, no te conforma nada Piensa así en el fondo cuál será el motivo Buscando una razón entre la gente Pero nunca hay una razón Porque un amor debe terminar así Entonces quisieras cambiar de cara Y quisieras cambiar de nombre Y quisieras cambiar de aire Y quisieras cambiar de vida Y quisieras cambiar el mundo Pero sabes perfectamente Que no te servirá de nada Porque está él, porque está él Porque está él, porque está él Porque está él en tu cuerpo Porque está él en tu mente Porque está él en tu vida Y no podrás sacarlo de tu vida Incluso si cambias de cara Incluso si cambias de nombre Incluso si cambias de aire Incluso si cambias de vida Incluso si cambias de mundo Pero si pudieses razonar un poco Sabrías perfectamente Sabrías perfectamente que mañana será distinto Él ya no seré Yo ya no sería la misma Quizás lo hubiese olvidado Quizás Quizás si pudieses razonar un poco No puedo Si pudieses razonar un poco No puedo ¿Por qué? Cuando termina un amor Así como termina el mío Sin una razón ni un motivo Sin nada Sientes un nudo en la garganta Un beso en el estómago Un vacío en la cabeza Y no comprendes nada Y no te bastan los amigos No te bastan ya los juegos No te bastan las sonrisas No te conforma nada Piensas en el fondo ¿Cuál será el motivo? Buscando una razón entre la gente Pero nunca hay una razón ¿Por qué un amor debe terminar? Así Piensas en el fondo ¡Gracias!